Muy buenas a todos, soy Miriam. Hoy un nuevo vídeo para el grupo de Zona Scrapera en el que tenemos que hacer una shaker card navideña. Y bueno, pues me apetecía utilizar troqueles y me apetecía salirme un poco del patrón porque si en un principio es verdad que pensé hacer aquí un papanuel o algo así, al final opté por este perrito. Y también he utilizado los papeles que os mostré en el haul reciente, pues lo he utilizado como fondo. Y bueno, mejor es que veáis el paso a paso y así os vais enterando de cada uno de los detalles. Como siempre, ya sabéis que en la caja de información os dejo el enlace a cada uno de los vídeos de las compañeras que han participado en esta colaboración para que veáis su shaker. Y también el enlace al grupo de Facebook de Zona Scrapera por si os interesa uniros y participar en las actividades que hacemos, etc. Bueno, pues vamos a empezar con el tutorial. A ver, desde un principio tenía claro la idea generatriz de este proyecto era la bolsa de regalos. Quería hacer una bolsa de regalos y en base a ella es que ha girado toda la composición. Entonces recorté la cartulina craft esta con foil dorado, que es la base de la tarjeta, y tracé el contorno de esta base en un papel en blanco para delimitar el espacio, para saber qué espacio tenía para mi bolsa de regalos, para poder dibujarla y que no excediese en tamaño ni que tampoco fuera muy pequeña. Así que esto fue lo primero que hice, con un lápiz en un papel en blanco hacer un esbozo rápido de la bolsa de regalos. Y bueno, como tenía aquí un cachito sobrante de yute rojo que he utilizado para otro proyecto, pues lo voy a aprovechar para hacer la bolsa de regalos. Y por eso voy a utilizar el dibujo que me acabo de hacer como plantilla para recortar el contorno de este sobre el yute. Y la bolsa queda así. Y como la bolsa va a ser la shaker, le voy a cortar aquí en el centro un elipse con este troquel para hacer el orificio y que se pueda ver el contenido de la bolsa, que van a ser los regalos y las cositas, las lentejuelas y tal que le meteré para la shaker card. Hecho esto, voy a poner cinta de doble cara por el reverso en todo el contorno de la elipse para luego pegar encima el acetato y que cubra este agujero. Para cortar el acetato, utilizo el mismo troquel de la elipse como plantilla y recorto el acetato dejando un margen alrededor del elipse, del troquel, para que luego me cubra el orificio que acabo de hacer en la tela, en el yute. Vale, pues ya está. Ahora sí quito el protector de la cinta de doble cara y pego el acetato encima. De esta manera ya tengo la primera parte de la shaker card. Ahora, por el reverso de la bolsa, en todo el contorno, lo mismo que he hecho antes con cinta de doble cara normal, ahora voy a pegar cinta adhesiva de espuma, esta que tiene volumen, en todo el contorno del elipse. De modo que ya voy a crear el espacio donde voy a meter las cositas de la shaker. Aquí arriba le voy a enrollar un trocito de cuerda para simular que el saco de regalos está atado. He troquelado un elipse más grande en cuartulina color craft y la he embosado en frío con esta textura de puntitos para que me cierre la shaker, la pegaré por atrás. Y aparte voy a utilizar estos cachitos de restos de papeles, de cartulinas de colores para troquelar regalos, muchos regalitos. Sobre el elipse esta que va a ser de cierre voy a pegar los regalitos. Los voy a pegar porque no quiero que se muevan estos, que queden fijos. Retiro el protector de la cinta adhesiva y luego ya en este espacio meteré todo el relleno, las lentejuelas, unas estrellitas chiquititas que va a ser lo que se mueva y suene cuando agite la tarjeta. Y cierro la shaker card. De esta forma ya tengo el elemento principal de mi tarjeta terminada. Ahora solamente queda la composición de la misma. Para el fondo voy a decorar con un arbolito, con este troquel de arbolito en el que voy a combinar, he troquelado en cartulina verde y en cartulina dorada. Y voy a recomponer el arbolito alternando estos dos colores de cartulinas. Los elementos de la tarjeta pues son el arbolito, la bolsa con los regalos, este perro que también es un troquel, al cual también le he puesto un gorrito navideño, que es otro troquel. Y abajo en cartulina dorada he troquelado Feliz Navidad, que también es un troquel de la pareja creativa. Bueno, antes de pegar el gorrito de Papá Noel en la cabeza del perrito, lo que voy a hacer es simular el pompón. Le voy a poner aquí un poco de este pegamento, esta pintura que en cuanto recibe calor se abulta. En este caso concreto, la marca es Liquid Appliqué. Y claro, como lo uso de año en año, de diciembre a diciembre, navidad a navidad, que es la única época del año en que lo utilizo, pues está volviendo un poco amarillento. Ya no es tan blanco como al principio. Pero da igual. El efecto es igual de bonito. En cuanto recibe calor, se hincha como algodón y simula muy bien lo mismo. Eso, el algodón, la nieve, viene ideal para esta época del año, para las manualidades de esta época del año. Y así de sencillo y fácil de hacer es esta tarjeta. Lo último que queda es ya pegar toda esta composición sobre la base, que es una cartulina verde. Y listo. He encontrado este corazón troquelado en cartulina dorada. No sé de dónde ha salido, la verdad. Así que lo voy a aprovechar y lo voy a poner aquí en el hocico del perrito como si estuviese, como si fuese su regalo. Todo amor. Porque los perros son todo amor. Bueno, en realidad, yo creo que todos los animales son puro amor. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero lo hayáis disfrutado, que os sirva de inspiración. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.